Abustión, control y gestión de proyectos... ¿Qué basura más grande? ¿Gestión de proyectos? Sí, evaluación y gestión de proyectos. ¡Copa! ¿Qué pedo? ¿Qué estás estudiando? Yo ingeniería. ¿Entonces qué chingados estás viendo ese tipo de cosas? Porque yo puedo meterme a hacer proyectos también. ¿Qué me dices si está en vivo? Yo te digo insane. Yo puedo ver si los proyectos son viables o no son viables. Están directo amiguitos. ¡Wee! ¡Qué hijo de puta! Puedo ver si los proyectos son viables o inviables. Entonces igual... ¡Wee! ¡Qué capo, boludo! Es viola esa cuestión. Entonces sirve de mucho ver ese tema. Y el viernes tengo recursos humanos, men. ¡A mí me intentaría poder ver estudiado eso! Voy a apostar con el grupo, boludo. ¡Mira esto, boludo! ¡Qué hijo de puta! Se zarfó con este trozo a esto, boludo. ¡Mira! 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 ¡Jojojo! 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 ¿Por qué alguien que... ¿Por qué ustedes que no son argentino? Parece que nadie que no hace argentino le sabe en el jojojo, boludo. ¡Jojojo! 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 Pero es... ¡Jojojo! 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 A ti es fácil porque iría argentino, boludo. Y... Y habláis por la nariz, por castaño, ¿no? Pero no es re fácil, boludo. ¡Joja! ¡Ahí está! ¡Ahí está el jojojo! ¡El de Warthunder! ¡Jojojo! ¡Yo ya estoy listo! ¿Quién? ¡Copa? ¿Y qué pasa? Copa Calma, calma, que estoy intentando meterme una aplicación a mi televisor que es ilegal Copa ¿Qué? Estás como capitán, o como jefe, o como la chingada, el chido, el uyuyuyi El líder de escuadrón invita a... Estoy como el líder. ¿A quién invito? A Insano Invito a mi amiguito Insanito No puedo invitar al Insanito ¿Por qué no? Porque me sale... que no lo puedo invitar Porque me sale el invitar amigo, enviar mensaje... O tarjeta jugador Ah, porque tienes que cancelar la invitación que tenía previamente Fijate en las invitaciones para el grupo Ahí estoy entrando ¿Cómo veo eso? Ahí está el Insano, ¿viste? Ahí está, ahí está Insanito No te sale Porque no soy argentino Ya listo, chicos ¡Aprende! Yo sé que ponen una voz grave ¿Qué están jugando, muchachos aliados? Yo sí, yo voy aliado Yo voy aliado Yo voy aliado Si quieres podemos jugar alemán 7-0 Y si quieres podemos jugar... Jugar no más Alemán 7-0 porque estoy acá en el... Si Jugar no mas El precioso Que BR están llevando ahí Yo 3-0 7-0 alemán 7-0 alemán ¿Tienes Copa 7-0 alemán? No... Jugar no pues VA acabo de crear aaa que mamada eso que y que tiene alemán o suviético o japonés hubo ya lo puedo descargar el jabón es nada alemán hasta 5 7 yo con los japoneses no tengo nada pero en mi foto es un japonés sonriente así que eso es ya pues entonces démosle una batalla mientras pero entremos con por último con alemanes 5 2 7 que es lo que tiene copa es que no quiero jugar alemán es que yo voy a entrar con japonés por eso voy a tener que jugar alemanes digo yo o soviético no voy a jugar alemanes no no saco nada con quejarme cállate max saco nada con quejarme pero vos sos loco viste 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 que ya me fue falaco viste 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 Un portuño sería el alfa, ¿cómo es eso? Es un pibe nuevo que está acá Es un pibe Alto pibe, boludo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estamos todos listos, falta... Mirad, quiero una Uh, qué hermoso Jojojo Estamos todos diciendo Jojojo Jojojojo Tu gato se va a poner bélico y ensa, ¿no? Jojojo Tantagualpa Jojojo 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 Que pedo, no mames Ponerle soñar al bot, boludo Imagínate lo que estoy diciendo yo ahora Jojojo 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 No, yo el bot por lo menos Jojojojo Jojojo Jojojo Insano, ¿por qué tú no haces juegos, juegos, videos o grabaciones como este wey? El jiu-jitsu ¿Qué hace? Hace video ¿Cómo se llaman gameplays de War Thunder? Tutoriales Sería chido, Insano Sería, sería Sería chido Sería bien chidori O sea, bueno pues te lo diré Te lo diré en español, estaría toda madre Jojojo 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 El Max te va a decir, no, que he creado Que he creado Nooo Y 7-0 ¿Y por qué 7-0? ¿Quién fue 7-0? Dije que estamos jugando 7-0 Pero yo voy con 5-7, ya no importa Igual si vamos con el Ah, 5-7 Ven, ven, ven que me dan Me dan radio, por eso no juego con ustedes Se pone en melico el tiro Se pone en melico el tiro Se pone en melico el carlito que se esté argentinito Ah, como mamas la verga, hijo de tu puta madre Aplástalo, aplástalo, ahí Órale cabrón ¿Eh? Me llaman melico a mí Hijo de tu reputa perra bomba madre Quítate la verga, mendigo tanque mierdero La concha de tu hermano de la coca Wey, tiene toda la mendiga desde que aparecemos disparándome la nuca Me molesta que haga eso Cuando no estoy enojado, no me sale insultar no sé por qué Ahoh, ahoh Que su6 Que su6 XZ, 4S Que fue eso? Yaaa, miren el directo Me llevo al type 60 De laido Jejeje, estaba mu chill Yacemos mi nueva escolta de tank Esto es maduro Chalego activara Chalego activarlas Oh no Oh no Eso son Malas noticias ¿Por qué? ¿Qué pasó? Malas noticias A lo mejor no, porque acaba de subir este disparo con un T29 Ok No me preocupo, hubo 5-3, así que voy entregado No, traes espolta La posibilidad de vivir es complicado Traes armadura extra Si, traes armadura extra A la izquierda veo algo pasar Uy T29 La vuelta un poco más larga ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver, explíqueme qué es eso Dile que lo llevo al... Al... a la batalla ¿Qué es qué? ¿Eso de... A ver Es un... A ver Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Si, pero la diferencia es que Alejo de Valentina estuvo en la televisión posta, no como Monomari Estuvo en MTB, boludo, salí de MTB yo me acuerdo Monomari era muy hardcore Alejo de Valentina es un show que parece dibujado por un nene de 9 años Y Roberto más infla Que por alguna razón llegó a MTB, boludo Un Tiger 2H Me maté a un IC2 del 44 Puta que soy bueno Va a morir, puta que soy malo Eh, viste, boludo del Galeas lo hizo más menos No mames, ahora no lo voy a poder quitar, cabrón, voy a estar trabajando y... Ojo, 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 ojo Te lo agradezco Y bueno, no hace falta que me lo agradezcas Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Me fue por la que digo Uhhh, me explotaron, ayuda, ayuda Oho, ojo Mierda Y me mataron Gracias cabros se pasaron Eh, tengo otro Coelion Yo declino de jugar Nazi 7-0 porque... ¿Mala experiencia? Se pone muy bélico Si, aquí 7-0 lo tengo para los americanos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Acabo de crear un par de monstruos ¡Oh, oh, oh! Foco, poco, poco México y Chile diciendo fojojo todo el día ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hija de puto! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Mete la garganta! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, pero no sabéis que yo haría eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Estás en batalla de nuevo, eh! ¡Oh, oh, oh! Voy a hacer la batalla ¡Ugh! ¡Ay, Dios mío! ¡Y me morí! ¡Mierda! ¡Y no pudo usar mi Horten! Vi que había algo ahí enfrente ¿Qué era? ¡Mira, viste! ¡No sé qué lo querés! ¡Viste que yo voy así! ¡Y mirad! ¡Me estrecho! ¡Uy! ¡Me dieron Hercules! ¡Oh, oh, oh! ¡A mí me han dado a B-Wolf! ¡Maldito! ¡A mí también! ¡Una vez con un M-22 Reventé un... ¡Blinds Creek! ¡Ay, ay, ay! ¡Perro! Yo con un M-22 Con un M-22 Reventé un Tiger H1 ¡Ah, no mames! ¡Eso sí está! ¡Estás cabrón! ¡Au! 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 Si no lo pude grabar Si no lo pude grabar De hecho mi amigo me dijo Hermano Lo humillaste Sé loco Va a cerrar el juego Y va a desinstalar el juego ¡Papá! 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 ¡ ¿Ya viste lo que dice el chat? Galeodas, I report you Ok Galeodos, I report you No, me reventaron las alas pues están mirando el directo Tan 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 La canción de Pokémon apreciando La canción de Mira La canción de Pokémon Galeodas, I report you Pam, pam, pam Pam, pam Tan 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 La canción de Pokémon A ver Ponle, ponle, eso es una reta Este, es una Es un reto de Batalla Pokémon o algo así Canta Galeodas Arrasando Arrasando Buenas, buenas ¿Quién es arrasando? Arrasando con la vida Cosechando la alegría Ah, mire, fue el karaoke Si, buh Canta Galeodas Canta Galeodas, canta Buena partida Regular Regula R for you Oye Galeodas, R for you Erwin ¿Qué vas a seguir? ¿7, 0? No, no No voy a cambiarme a 6, 0 Ah, 5, 3 No, 5, 3 Juego alemanes, sí 5, 7 5, 7 5, 7 5, 7, H1 para que creo que yo creo que yo creo que es así sufrir sufrir a tus amigos eso no se hace yo quería usar mi avión de batman boludo en la descripción de batman qué pasó que alex 7474 cucú a ver quién es ese güey alex 7474 cucú mames qué pedo con ese güey el reporte no me han dicho nada que reporta como 20 personas recién para que te digan la referencia entonces son buenas ondas 57 muchachos acción acción live para todo el mundo cuando estás en tu casa y estás haciendo caca y dale a la puerta y vamos con hitler inium y el chirinto feliz está lista para la batalla y su chinium el chinium no el bias aquí el bias aquí guacho es muy fuerte mira ahí me revienta un test 24-85 hasta también en batalla a la puta madre guacho mira mira cómo lo hago mira 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 cuál va a ser el br que vamos a ir ahora entonces 5 7 máximo chiquillo así sencillito uno uno que va con br va bajito para que puedan jugar no pero pero a erwin hay que ser mejor te quiero ser batman quiero ser batman y dijo ojo y ya pues le puso le puso así y dijo no mira yo quiero ser batman porque no sé porque pueda ser bien alejo y valentina ah que fue eso出來 buen que haya salido en windows 95 men aguante carlín sería como el furi el doom, como el doom del no, mira me está reventando un m19 y mi gollian no se da cuenta que tengo aquí un maldito maldito mexicano está poniendo gracia poco a poco jojojo ya dale falta copa copa falta ahí está ya estamos después entre nuevamente si quiere puede quedarse expectando así que tranqui saludos ahí buena buena compadre arrasando arrasando con la vida cosechando la alegría ojojojo mi wey miren un segundo ¿Quién está arrasando? ¿Quién está arrasando? Ahí está Como debería ser Ahí está Listo Ojo 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 Pues pues Te cambiaste el VR A ver, Inspección, Erwin Si, no, ya no tiene Horten Ni Panther 2 Quien sabe A lo mejor pongo un Horten ahí de última Justo a último momento No, yo te reporto Ustedes son malos No me dejan de ser mi Horte Dale, dale Metele Dale, dale, mira como lo hago Pero tú eres Copa el que la manda ¿Verdad? Si yo estoy diciendo Mira, mira como lo hago Ojo 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 Mira funciono con ipv6, no sabia Hacia, ah, nos movemos Nos movemos Uh, mira eh Y a veces con el taller eh Porque soy malo con los otros talleres heard Ah, me atropelló un tiger? Ah Sí, me dio un jege, casi me hace un hijo este ¡Cotito! ¡Perdón! Acabo de aparecer. ¿Baboso? Acá nada de trolleado, de trollito, eh? Nada de troll acá. ¡Oh! Pues este cuate, se indigna porque aparece frente a él. ¡Cuida por el camino! ¡Uh! Me mataron... ¿Por dónde? ¿Dónde? Por los caminos que atraviesan la ciudad Ok De hecho me dispararon, pero no sé a dónde ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me rebote eso? ¡Así, pop! ¡Ajá, eso sí! ¡Pium! Reboteó un I-120 ¡Lorraine! ¿Lorraine? ¿En dónde está? Agusté a Lorraine, con el cañón de 105 creo que Pero ahora… voy a morir ¿Eres el tiger? Yo soy un panther, papu ¡Ella la pantera! Una pantera rosa ¡Eh! la pantera profesor rosa y araña a ver donde estan ustedes ah dios mio me vino asi de frente nomas el T-44 ¿dónde? T-44 Uy acabo de disparar algo no si que demonio sea soy un cacahuate es un Lorraine que va al final del camino de esta calle muchachos nooo cacahuate nooo mierda voy a tener venganza de ese puto ASU-57 voy a tener mi venganza ya van a ver que es lo que hay amiguito un ASU y un Bulldog no 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 te hablo a ti puto va un Lorraine al final de la calle cruzo cruzo por la calle yo pienso que va por aqui asi cuanta armadura tiene ese hijo de puta en el techo porque tengo algo de penetracion creo ven ayudame voy 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 paralel oh me mato el T-25 no mames no mames porque estamos con BR esta la flanquearon quiero en chico eeee esta es el T-25 y yo traigo un Panzer IV que no mames impacto y nada viene de ahí el motor no se el cañado me ponen contra Abrams y T-90 venga alza me mori pero no esta frontal a mi hello hello ah puta madre necesito cobertura mira como agarro un Panzer F mira violado no quiero jugar alemanes no que menos quiero jugar eje jajajajajaj eso es porque no sabe jugar en ella sii si se jugar con ella pero y que crees jugar entonces al americanos sii american fuck yeah amerikingres ameriputos amerinakos Ameriputo, Amerinarco Amerigordos Si jugaría americanos Aliados Que me falta tan poco para el Abraham Tan poco que está ahí a la vuelta La esquina A ver vamos americanos pues Están todos muertos No quedan todavía Sobrevivientes ¿Cuál es tu BR Galeodas? Yo estoy en Ustedes vayan con el BR que tengan Yo con el M4A1 Hago popó entonces Por lo menos les hago mosca Igual puede entrar con los soviéticos No también Si es cierto ¿Cuál es el BR de los 8 a 8 ahora? Si de 3 A ver hija ven A ver déjame un segundo Yo paso de quitar esto Es 7-3 A ver quiero hacer un pequeño chequeo Oh mi S6-7-3 Uy mira casi Pero siempre es así Nos ilusionen Los 8 por 8 son 7-3 Mira mira hay uno en el spawn Hay uno en el spawn Hay uno en el spawn 8 por 8 Achapar achado ¿Qué BR tiene calidad de 7.3? ¿Ah? El 8 por 8 es 7.3 Achapar achado Justamente mi IS6 es 7.3 Justamente mi IS7 es 7.3 No tengo 7-0 El Max va a decir Mira como le enseño a hablar a los chilenitos Como Alejo y Valentino Va a hacer un video M22 tiene Galeoda No están tomándose ¿Cuál es el que tiene el M4 a 1? El 3-3 ¿Estás jugando todavía Copa? Yep Mira somos los más mancos aquí Copa 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 Ocupa Copa Copa Mira como me pongo ahí para Decavernada Y lo matan al piso Dicenme a esos bambules En este episodio Oh 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 Tripalowski Uuuuuh ¿Qué mierda? No Que me tripeo No empecemos con los tripalo No me reventaron todo lo que se llama antiaéreo No me reventaron todo lo que se llama antiaéreo Una vez que ya tengo toda la tolerancia en la fuerza G ¿Qué es lo que hay que hacer de una tripulación de avión? Yo diría que Hay que comprar la estrella esa la que dice upgrade, calificación, experto Y el otro Pues yo siempre voy por stamina, tolerancia Y luego por el que está justo arriba de tolerancia No me acuerdo Porque yo tengo en inglés no sé cómo lo tienen ustedes No, y claro, yo le doy tolerancia, resistencia, vitalidad La visibilidad Y vitalidad, sí Las tres de abajo Sí, visibilidad ¿Puedo coger eso? Ojo, ojo También visibilidad es buena porque a veces pasa que uno te da cuenta Y un tipo te viene por de la nada porque no te lo marca Alfa, alfa, alfa Hola, comanda Arrasando Alfa, mira, estamos nosotros ahora en vivo Estamos para YouTube Así que una sugerencia es que como quizás puedes tener bulla en tu lugar Tener un botón para poderte mutear y así no se escuche mucha interferencia No es que te vaya vos No te vayas No, no, lo dejo Sí, no, es que hay veces Estoy en internet y es limitado el mantener el pulsado Por eso no pongo ninguna tecla para pulsar El chino sí es una recomendación más que nada O lo otro, puede tener la sensibilidad del micrófono que cuando la tome cuando esté hablando bien cerca ¿Quién se fue? El bot Tres, seis, faltan dos Yo ¿Quién se fue? Están en directo de... Están en directo de qué canal? Del canal de Insane, amigo Insane666, así que ahí estamos Ahí se fue Y se fue el bot ¿Por qué lo echaste? ¿Qué te hizo? Yo no, se fue la mierda Se fue... Espera, espera, espera Dime, dime, dime... Ojalá pudiera echar el bot Disco, dime de dónde están, o sea, el directo Ahí, a ver, espera, déjame buscarte el link, mira que... Creo que... En avisos o links importantes está el canal de Insano ¿Conocer YouTube? Sí, sí Eh, Insano ¿Qué avisos o links importantes? Disco pa Decirme Ahí está Y no coloques música en el chat general Entren Entren si quieren una partida, voy a ir a la tienda Eh, este, me mandó mi... Bueno, Insano me ha de entender Ahorita regreso Entren Ok Comprame chocolate Tiene una partida, voy a ir a la tienda Comprame algo, Galeo Eh, se escucha la música de... De... De atrás, o sea, de atrás mío Ahí, eh, mientras juega o ve... Eh, escucha o ve... Ve, más que nada, cuando haya harta actividad Porque... Como tiene hermanos menor y eso Suele ser... ¿Quiénes se fueron ahí, eh? Sí, me puedo... ¿Me puedo pasar el link del...? ¿Está en el chat general? ¿Está en el chat general? No, no, no sé ¿Qué onda, Erwin? ¿Eh? Erwin ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te saliste? Sí, me aburrí, me puse a jugar 7-0 Miiira, no me quiso jugar con nosotros, papeto Perdóname, pero ahora mismo mi prioridad es ser Batman Perdóname Juguemos 7-0 con... Ah, ya Con un aliado ¡Mierda! Jojojo Un centurión... Un centurión abre me hizo fija Mira, viste, ponerte con ellos Maldito No, eso me pasa por sacar el Tiger Eso me pasa por sacar el Tiger La próxima vez me sacó el Panzer II Pero apure que estoy... Logré meterme al televisor... Es terrible bueno ¿Es Smart TV? Sí ¿Y qué le quedé vas a hacer? Ya estoy haciendo lo último que me falta ¿No tenía Play Store? No, le puse una aplicación que es Individa para... Para... Para hacerlo ¿Cómo doy? Yo puedo transformar un PC... O sea, un monitor a Smart TV Ponte tú reciclando un Android Eh... Smart TV Eh... Sí, porque si le puedes colocar un teléfono Ah, sí, mira Lo puedes dejar incluso como... No, no, mira Hay unas cajas que se llaman Android Box Android O Android Box Sí, sí Pero más que con eso Es que el teléfono Que uno... Que uno... Tienen desuso ponte tú Utilízalo así Eh... Pucha... Ahí me... Me pillaste Porque yo tengo entendido que... Eso tú lo ves con... Con esto... ¿Cómo se llama? Aguante y ya no Puta madre, puto Tiger Puta madre, puto Tiger Eh... Mtv Guaya Eh... Yo mira... Lo que yo te recomiendo mejor sería ver el tema del... 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 De la caja Va a unas partidas Salen... Salen 40, Lucas Sí He efectivo eso Incluso... Incluso... La voy a encontrar hasta en menos Mándale a listo... Copa Mándale listo... Que la gente está mirando... Expectando Ya... Lo diré ya Eso... Ahí entró el toque Tito y Lucky Fortine Tiene... Hace... Ese P63 Aguanta el combate Y si me van a ir dejen de jugar con ustedes ¿No? ¿Y por qué? Estamos aquí tranquilamente Eh... El P63 aguanta con todo Sí... Aguanta y bien fuerte En este caso Tiene buen giro de alas Tiene... Cañón de 37 milímetros Y con ese... He matado hasta... Vehículos terrestres Carro... Combate ligero... Medio... Oh... No... Mira... Estaba iniciada la partida... ¿Qué fue eso? ¿Qué? Que ya estaba iniciada la partida... Sí, ya está iniciada la partida... Vale... Está ahí copa... Tenés que... Restringir esa opción... ¿Cómo se restringe esa opción? Eh... Opciones... General... Creo... Al final ahí... Tienes que checar alguna vez... ¿Eso para no entrar en partida en progreso? Declara... Mira... No... Eso no... Lo... Lo ignoraba... Me... Admito un... Ignorante... E incompetente... Persona... Para jugar War Thunder... No... A ver si no es eso... Tranquilo... No... 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 Esa... Esa parte... Yo la... Ignoraba insana... Hoy estamos con lo... Ogre... Saludos al team... Ogre... Siempre mandabamos mucho brucho... Lejanamos... 噓... Massade... No puede ser Batman... Eres Robin todavía... Jaja... No te preocupes, que estoy cerca, eh. Ya sé que estás celoso porque vos no deberías ser el jugador, te perdón. No, pero yo te perdono a ti por jugar con alemán, eh. No, yo te perdono porque estoy celoso. Cuidado, cuidado, está por allá. Estás celoso de que no puede ser Batman. Oh, me incendiaron, morí amigo. Si fueras Batman a lo mejor no hubieras muerto. Y sigue el Pikachu ahí, dices, joder, 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 joder. Nah. Venía un bomber también. Viene una manza bomba, es como de 1800 kilos. Las fuerzas a que llegas al tomar una zona. Que alguien me cubra. El hermano de Alpha. Ahí ya sabemos quién es. Era el T32 y ahora con el M42. Los antiaéreos. Uh. Memo. ¿Qué memo? No, a un... Pobre BF-109. Ah, no. Speedfire lo mató. Ah, qué basura. Un IS-6. No, todavía muerto. No. No. Y ese 4. Uy. No lloren por mí, yo ya estoy muerto. Somos dos, así que tranquilos. Vamos a la engana. Bájale, salud. 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 Estoy empezando con la alergia. ¿Me da un poco? Sí, no quiero que me da alergia. Al polvo me da bien. No, no tengo enferme. No tengo enferme. Alfa, Ark. ¿Qué tal? Hololo, hololo. ¿Qué jugamos? Un dúo. Va y se fue porque se conectó. No tengo... No tengo enferme. Alfa, Ark. No tengo. I don't know, amiguito. No tengo enfermar. 笑 Jojojojojojojojojojojojojojojo. Jojojojojojo. Dale a listo, Copa. A ver tiro a tiro a tiro que logré hacer what I wanted to do. Asi que he logrado mi cometido. Estoy muy feliz. Me puedo llamar ingeniero en Conecti� si the MM. ¿Y qué quieres lograr con tu Smart TV hackeado? Poner aplicaciones que no le corresponden al Smart TV ¿Por resolución? No, por modelo Entonces eso sí me hace hacer alguien que sí pudo hacerlo Entonces eso significa que si yo pude, acá en mi televisor, puedo hacerlo en el televisor de mi hermano también Y ver IPTV sin ningún problema ¿Y IPTV? Sí, sí tengo como los tres mil y tantos canales insanos ¿Va dura? ¿Y cómo se hace eso con XBMC? No, yo... bueno, nosotros, mi mamá conmigo contratamos IPTV, ¿cachai? Por Mega IPTV Esta publicidad Mega IPTV no me la paga Así que para que quede excerto de YouTube Tranquilo, no recibimos dinero también Mega IPTV es una empresa chilena Que lo que hace ellos es generar una lista de canales Donde esos canales no son ilegales Te voy a dar la mansa clase porque hay un desconocimiento de las personas Y espero que mucha gente esté viendo también este video Porque... Te voy a ir a volar Dale, no va Me salió el ingeniero interno ¿Viste? Por ahí se comienza ahí... Después para dar las charlas y todo el conocimiento Así que... Sí, porque hay un tema de los... Salió hace muy poquito tiempo atrás unos ingenieros que supuestamente hackearon unos satélites Estaban robando señal a los satélites Que esa cuestión era piratero Si se roba señal a los satélites Robar entre comillas porque esos satélites seguramente son gratuitos Y que después las empresas de telecomunicaciones nos cobran a nosotros por un servicio gratuito Si tú pones una antena en tu casa con un deco pirata Y llega alguien de Movistar de estas empresas grandes de Chile Ellos no te pueden obligar a sacar la antena Porque tú no estás interfiriendo con ninguna antena que esté alrededor tuyo Y si te quieren demandar Los que te tienen que demandar son los dueños del satélite En este caso Amazonas O... O esta cuestión IPTP, no sé qué cuestión Entonces ellos te hacen como una seuda demanda Entre comillas Porque ellos no generan Son los dueños de los satélites En definitiva es válido Y funciona a través del internet Y ellos también roban No, no, ellos los que a ti te venden un servicio de televisión A través de algún operador Cable operador O todo eso Ellos también roban a un... A un seudo... A un pseudo... ¿Cómo se llama esto? Satélite Porque ellos tampoco le pagan al dueño... Al dueño de... Del satélite Del satélite No, no, sí no... ¿Qué hora? ¿Estás ganando Águila? O sea, ¿Leone? ¿O estás perdiendo? Perdiendo Leone No, no estoy bien Juego Galioda Ahí llegó Galioda Váyanse, váyanse, todos callados Aquí estoy ya ¡Jojojo! ¡Jojojo! ¡Ajá! ¡Juego Gali ! F** Its... No, no elcoонaste ¿Qué es eso? ¡Jojojo! Estás ganando Tri-pa-los-ki 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 No Hola ¿Holi? Hola hola ¿Qué hay? ¿Holi? Estoy viendo como usan un KB2 Backpacking Ay mira Muchachas ¿Qué dime? Muchachas Dime Yo quiero Yo quiero decirles algo No te sale pibe, aprende a hablar Aprende Hablaré como argentino pibe Mira que Yo estoy hasta la madre Me reventa la pelota No te sale Puta madre No te sale Para que un argentino Hable como chileno No te sale Ahora que un argentino Hable como chileno A ver habla Esta huella culiao Huella culiao Huella Le sale 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 Más similar Al argentino ¿Hablar como chileno? Como chileno No creo que eso sea un buen No, es mala combinación Mira hasta los mexicanos Te dicen que hablan para el orto No, es que es muy difícil hablar como... Para un mexicano es muy difícil hablar como chileno Por una sencilla razón Creo que cualquiera que no sea chileno le costaría hablar como chileno Sí Hablan tan rápido que no se entienden Ni ellos Ya es que... Es cierto Pero sabes que no todos los chileno Hablamos mal ¿Que dijo? No lo entendí Tú y a tu verga No, pero... los argentinos no son una... No, pues los argentinos... como hablan los argentinos igual... Hablan como... así como... aprende, que tiene chiles, aprende. Y nosotros sentamos mucho, a veces extendemos las vocales mucho como... Ehhh, los cordobeses, los cordobeses, uuuh, que extienden los cordobeses. Hablan como cantadito. Es literalmente cantar. Ellos no hablan, ellos cantan. Pero chupame, de la pija. De la puta, boludo. La puta que te parió. Así hablan güey, no mames. Sí, así hablan. Suena como a un regional de... De acá de México. No, del norte no, del sur. Pero hija de puta, boludo. ¿Qué te está pasando? Allá, hay un... hay un... hay un... hay un estado... Hay un estado que se llama Yucatán, que está al sur del país. Y ahí hablan muy curioso el español. Hablan, este... similar a... así como estás imitando... Ehhh, por ejemplo... Hijo de puta. Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Así hablan güey. Ah, gracias. Yo, yo tengo mucho a extender las vocales tipo... Hijo de remil... Hijo de puta. Digo así que... Estamos en YouTube. Me encanta ese... Hijo de remil... Estamos en YouTube. No digas gracia, por el amor de Dios. Y salimos a las noticias. Eh, ¿qué es eso? Eso sonó como... Como colombiano, ¿no? Más o menos. ¿Eso colombiano? Es que soy colombiano, me van a decir verdad. Jajajaja. No sabes que estoy acá, boludo. Qué hijo de puta, mira. Jajajaja. Jajajaja. No sabes, mira. Estoy en tres sueños. Pelotudo. Tengo los 3.000 canales. Y sigo viendo los mismos canales nacionales. Y estoy al lado de su spawn, boludo. ¿Y cuánto pagás? ¿Es un pago anual? 6.000. 6.000. No sé. El mensual de 6.000 y anual son 72. Hay dos. Uy. Rajado. No, no se puede hacer. Ay, mira. Déjame ver acá. Uh, un M1-3. Pobrecito. Mirada. Eh, la Norte es el 62.100 pesos. Ay, no. Ay, me cago, me cago, me cago. Paga 6.000. Paga 6.000. Hola. 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 Me cago el tipo, me cago. Me cago el tipo, me cago. Me quise hacer el pelotudo y tipo, esperar que el M163 me viera. Me rompí el cañón. Me rompí el cañón. Me rompí el cañón, el hijo de puta. ¡Salud! 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 Y aún no llega la primavera aquí a Chile Acá está lloviendo Está lloviendo fuerte también Acá está re frío Ah que rico Acá está nevando ¿En serio? No, no, no le creo que está nevando No, pero yo soy una persona Pero este es un clima tropical No, no Invita a Galeodas Y bajemos el BR Que tenga Galeodas No, ¿qué BR están yendo ustedes? 7-0 ¿Americano? Sí ¿Pero qué tienes con los rusos? 5-3 5-3 ¿Y con americanos qué tenis? Con americanos tengo el M4A1 Pero no le hacen, no hay pedo Vamos con el BR de Galeodas ¿Cuál es el problema? Salimos con 2-0-3-3 De un drama No No soy Batman ¿Qué pasa Batman? Tú ya no eres Batman, man Pues digamos que agarre un poquito de velocidad Intente girar y mis alias hicieron A Batman no le gusta girar A Batman no le gusta girar A Batman le gusta Invita a Galeodas Ya está invitado Ya voy, ya voy Jojojojo 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 Ah, no, un amigo Jojojojo 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 No me sale No te sale Pikachu Y eso que sos argentino Sos una vergüenza ¿Sos una vergüenza? Y eso Y eso que se diga De argentino a argentino No es novedad Porque entre ellos se basurean Entre nosotros nos basureamos a él Cuando estabas estudiando la facultad Ponía un provinciano al lado de un porteño En la misma pieza Y vas a ver que nos cagamos a piña boludo En cualquier momento Que terrible Yo diría que es hermoso Porque los porteños son todos putos Y se merecen morir Yo cuando estaba en la universidad Me acuerdo que tuve unas compañeras argentinas Este Que cuerpo Que cuerpo Tenían tan 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 hermoso Pero no mames Nomás le ve la nariz Y te arrepentías No sabía si le iba a salir un moco No Era gigante Era Si querías tornudar Te lo juro Que me succionaba la nariz esa Ah bueno Y le dije Me acuerdo que se llama Vanina 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 Es normal que usted Si estás viendo Si estás viendo Te mando mis saludos Vanina Si estás viendo Te mando mis saludos Eso tiene que decir O te vegan Bueno si Vanina Si me estás viendo Te mando mis saludos Acá desde México Este Pero el punto es que Tenía una nariz gigante Entonces este Era Era curioso ¿Por qué ¿Por qué Vervamos po? 3.3 6.3 3.3 De 3.3 ¿Hasta 3.7 ¿Cuántas Ya no? ¿Galioda? 3.3 3.7 Sí Está bien ¿Por qué no? ¿Y Fercho? ¿Quién se vio de Fercho? ¿Murió ya? ¿Murió ya? ¿Cuándo el veloria? No 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 Eso es cruel No 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 Bueno no En el sentido Literal de la palabra Sino que ya No le interesa Pero Ya tiene novia O qué pedo Uff No ¿Qué está pasando? Ya tiene novia Yo No Prefiero No Me Tiene ¿Cómo? Es que Si se Está bien No 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 Saludos Saludos Fercho Unos besitos Saludos Fercho Saludos para Luqui Que está desde España Y que dice que tiene Más calor ¿Qué? Luqui está en España Luqui en España Ya ¿Estás listo chiquillo? ¿De España? ¿De España? ¿De De Cataluña De España Joder tío Hostia coño Capullo Hostia tío No me rompa las No me rompa las Pelotas Bolu No Te está saliendo Un poquito Demasiado emocionado Ahí ese No me rompa las Pelotas Boluda No me rompa La pelota Concha Me cago Se te escucha Súper lejos Ah Cabrón Cállense Un rato Estoy comiendo Me fui Me fui full Argentino La tiro Dale Y como Hablan los Peruanos Paloma 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 Delicioso Un paloma Paloma Agarra Agarra la Resoltera Avientale una Piedra Un cable Cayó Unga Unga Comida Unga 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 Es que No Por eso Me voy Dije Ya Chau Bueno Es que Conozco Algunos Peruanos Que se han Ganado Mi Odio Por lo Hipócrita Yo conozco Chilenos Que no se han Ganado Que no Tienen El odio De Los Peruanos Ah No Bueno Es que Ya Como Por ejemplo Frosita Mutuda Eh Mira Pobrecito Los Peruanos Pero Realmente No son Como Los Colombianos Que no Tienen Mar Bueno Y Tampoco Son Como Los Agestionados Son Ladrones Del Río Que Limita Con Uruguay No te salió Uruguay No te salió Muy bien El insulto Ahí Medio Que Pero Se Entendió Como Los Argentinos Que se Mienten Doños Del Río De La Plata Hay Unas Cosas Que Son 100% Que No Existen ¿No? El Billete De 3 Pesos Como Por ejemplo El Mar De Bolivia No El Un Surdista Boliviano Oh Aquí Donde Abajo Tienen Que Si Toda La La De En Estos Capitulos Son Exclusivamente De Quienes La Emiten Y No Corresponden El Sentimiento De Este Canal ¿Qué? ¿Qué? No es que Como la letra chica Ahí Pasando Debería Decir Eso Oh Si Ahí En El Mismo No Te lo Tomen Personal Peruano Algo Si No Que La Opinión Que Imite Cada Uno Pertenece A Quien La Dice Y No Representa La Opinión Del Canal Que No Representa A War Thunder Ni Siquiera Son Opiniones Nuestras En Realidad ¿Cómo Que No? ¿De Quien La Emite? ¿Qué La No Son Opiniones De Nuestro Ancestro De Que Bolivia Todavía No Tiene Mar Ay Es En Serio Artillería Soy El Único Que Le Dio La Artillería De Toda La Partida Van A ver De De Mi Se Acuerdan Uh A Metí Muy Valiente Acá Ajá Jajaja ¡No me mataron! Nunca le salió a usted de la p**** Es tan simple ¡Jajajaja! Jajajajaja Ahí está Ahí es el ojo A ver A ver A ver Ahí es el ojo Sabe ¡Jajaja! 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 Pero que mal que hablo ingles I am speak English very nice Very nice Very nice Yo creo que el pichu una vez le dijo You're equal Le habia dicho el tipo por decirle si yo igual You're equal You're equal Si pero no Pero el tipo Yo racista Yo igual Ah Que paso con Lucky No hice racista Que? Que no tengo en este momento A ver Ah bueno El escuadrón mas racista del mundo no escribe Lucky No Ese seria otro Cuyo nombre no Cuyo nombre no pienso Cuyo nombre no pienso decir Porque seria como darle importancia Copa tengo? Si Escuadrón Escuadrón racista No yo no soy Que nos acaban de reportar Hace algunos dias Algunos compañeros No Y todo fue por la culpa de Tripalovsky Jajajajjaja Pero si que vamos en un especial de Tripalovsky Y dedicados a ellos ¡Que nos escucha! Siii maldito Zlatan Oh perdon.. Ah, a él se me refería, pero te dije que no lo quedé. Oye, Galeodas, tú eres un mercenario que venías desde allá. Exacto, tuve la desgracia de formar parte de las pilas de esa bola de torped. Perdón, este, jugadores de... Queridos jugadores de la DAM. Sí, sí, sí. Pura persona que viene, pura persona fina que viene de jugar World of Tanks. ¿Tú jugáis World of Tanks, malditos Galeodas? Yo no, ellos sí. No han caído tan bajo. No digas nada, Copa Tengu. Ni tú, Erwin. ¿Qué? No digan nada. No digan nada. No digan nada que él estaba viendo en Instagram. No te escucharon. De nada... ¿Cómo era? De quien nadie nunca se esperó. No, no, no. Nada hizo. El que nada hace, nada teme. Y si nada teme, es porque nada hace. Y si nada teme, es porque nada tiene. Cuántas razones en ese refrán, eh. ¿Ah, sí? Como diría... Max. Ten cuidado que te puede quedar nadando. Aquí a tu derecha, detrás del edificio, salió corriendo uno. ¿Lo ves? Míralo. Uy, lo toqué, pero nada, puta madre. Pero sí le disparaste. Sí. ¿Qué fue? Me protegí ahí en la estación. En el orificio de la tierra. Sí, en el orificio de la tierra. Te diría que tiene muy buena puntería, maldito. ¿Qué? Soy el último de la tabla. Ayúdenme, ¿no? Por honor. ¿Quién se fue? Sí. ¿Soy quien tiene buena puntería, Gamboa? Hay hangar. Vamos en hangar. Vamos en hangar. Ya estoy en hangar. Puro, notando la cacha, wey. ¿Cómo dirían los del norte, wey? Yo ya estoy en el hangar. Gorditos y rechonchitos. No, ¿qué dicen? Bonitos y gorditos, muchachos. Le sale igual, wey. Volvió en mi paz. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos, muchachos. Sí, wey, de hecho, la voz del coraje también me sale igual. A ver, a ver, a ver. No, no estoy en el doblaje, wey. La de... La de... ¿Coraje? La de coraje. Muriel, Muriel. Lo que hago por amor. Mira. Bonitos y gorditos, muchachos. Buenas. Bonitos y gorditos, muchachos. Es una mamada, ese méndigo me quiere re bien. Le sale igual, wey. Te dio cáncer Se suscenden Yo ya estoy listo Ya 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 Estoy listo listo ya vamos Cómo andan Bien, Pika, ahí tú Pika, otra vez te volviste a conectar Pika se desconecta Pika se desconecta Así como que no quiere la cosa Pika, ya deja de ver Deja de aventar Bueno, más bien deja de ver tanto porno Porf, pica Te hace daño, pica Porf, pica Es que eso de aventar neuronas por el Por el S, la verdad Está mal, pica Por el S Es que no puedo decir esa palabrota en internet Ahora sí nos banen otra vez Nos da el mazo reporte Por lenguaje inapropiado Uy, eso sí duele Pero ya estamos entre esos más de las 10 de la noche Aquí en Chile Y por ende nosotros nos regimos por el horario chileno Así que estamos Exentos de críticas Y si nos creen crítica Bueno, critiquennos Como era Caliodas A la verga, güey A la verga, con una rechín Eso Escuadrón M22 Demonios, no me traje mi M22 Le di esteroides y salió un M4 Le diste Jumina No, Jumina no es Le diste anabólicos de caballo Andale Le di Jumina a mi M22 Yo Y yo también No me ignores No me ignores No me ignores No sé qué gracia vienes Mantejos América Es wunderbar Oh, ahí viene llegando uno Oh, dos Veo cinco Veo ocho América Es wunderbar ¿De dónde salió ese disparo tu copa? Por todos lados Por todos lados Américo Américo Nos vemos Nos vemos Nos vemos Chau, descansa Te he venido cuando hice con ayuda Nos vemos Nos vemos Hayas Cualidad Hola O bueno, ¿te vas o no te vas? Te vas Porque yo quiero Que te no Uh, qué buena canción Pero qué buena rola Me he echado No, yo no voy No, no se llama Yo me voy Chao, adiós Adiós La que me compares Hoy como siempre Ah, cuánto sabe Dicho y Movic dijo Feliz hazme fui Uy, güey, si es mexicano, vato Yo soy mexicano, vato Mexicano, güey Yo soy mexicano como el pinche Ramón Que repara carros, güey Uy, cuidado a la izquierda Uy, te reventaron I am mexicano Uy, me reventaron Hay un 29K sobre el camino Hay un 29K sobre el camino Uy, también me cago en mí Y hay un T-34 detrás Ese triste momento en el que tenías como 40 juegos instalados Pero no sabes qué jugar Te recomiendo War Thunder Sí, War Thunder Nada, ya me aburrí Es que con lo alemán no se propuso El Batman No, pote, tío, es aburridísimo ahora ¿Por qué no puede ser Batman? ¿Puedes trolear el slime? Puedo, puedo hacer lo que yo quiera Mirá, puedo entrar al juego Pichu y Movic dijo aguanta que No, 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 no No, 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 no No, no, no Yo soy Batman No, 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 no ¡Secretos del closet! ¿A huevo? ¿También es gay? Sí, y no lo sabías Espera, ahora lo sabes Azna salió del closet y pasó esto Salió Galeodas No molesto insano porque se enoja Ustedes tienen el voz muteado No, los usamos por derechos de autoridad ¡Mira, hacemos a Carlitos! Puto Ok, tienes que jugar en este clásico Tienes como 40,000 juegos y vas a terminar jugando a Minecraft Tú... ¿Cómo se llamaba? Maldito niño rata argentino Ajá Pero se lo va a tener uruguayo El bananero ZAPE 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 Si el culo te parte Te la pongo hoy Te la saco el VARTE Sonó como un refrán que diría El de Calle Terminario El de Calle Terminario El de Calle Terminario Y aparecen desplegados en la Wink Regreso al hangar Y es de la buena Sí, es de la que dejo nariz A voz de voz sin nariz Soy omelo chino Soy omelo chino ¿Vos dormís con media? No, porque no puede haber comedia Insano Ah, dime ¿Vos dormís con media? No Ah, ok Los chilenos somos bien machos Los mismos para taparar No como los argentinos Con mi media pija, eh Con la caigan para parar Nos destapamos Y nos tapa nuestro propio aparato reproductor No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no Es que Como todo el mundo lo conoce Ya no tiene gracia mostrarle videos del bananero a nadie No, no Yo lo conozco del bananero ¿Por qué no? ¿Qué? ¡Ho, ho, ho! No, no No, Dave Pero el chiste de los videos del bananero hace mucho Era tipo 2010 Era mostrarles a todo el mundo que nadie lo conocía ¿Viste? Pero ahora estamos juntos con ese bananero Ya no tiene gracia Me falta un poco más Hacer videos buenos Como torbe Como torbe Como torbe ¿Cuánto sabe ahí mi amiguito insano? Amiguito Yo Te voy A dormir ¿Estoy? ¿Tú? ¿A dormir? ¿Qué hora es? Sonda Una Una de diez Mañana tiene Instituto Universidad Igual No No No, no tengo nada Simplemente estoy cansado Muy cansado Así que Buenas noches Buenas Que descanse Cuidese Hasta luego Hasta luego Un Tira Tira ¡Maldita sea! Tira Tíralo Es que no mames Tienes la recama del naranja Ya wey Y... y espera a que... a que llega y le reviente... Que no, wey. Como el Edgar. Y aunque creas que no, la... Vamos a salvar. Se va a descontrolar. Cosa se va a descontrolar. A todas las preguntas que me hagáis. Es argentino, digo, es ruso y habla como español. Sí, porque cuando ellos aprenden español, no aprenden español latinoamericano, aprenden español coño. Español coño, eh. Entonces, cuando llegan acá a Latinoamérica, quieren comunicarse. Nosotros hablamos de distintas maneras, tenemos otro tipo de dialecto. Se entiende igual. Pero es más complicado. ¿Estás de cómo cambió la relación de conversación? Con Erwin sin Erwin. Chas? Jajajaja. ¿Siii? Eno debe estar chequeando.. así que... Erwin, vuelve. Maldito. Marcanceros, cabrón, no va a ser el... Yo, yo ya estoy listo Ya, estamos ahí, vuelvo ¿Verdad? Ah, me va Charugi, cuidado ¿Luki anda acá o qué? No estaba mirando para atrás del light Me está capturando ¡Milagro! El Fercho me está... Me está contestando, sí Por el WhatsApp Interrógalo No te mandan de audio para que te mande audio Buenas noches Fercho, ¿cómo andas? ¿Qué cuentas de nuevo aquí saludándote? Andamos... Jugando War Thunder El Insano Este... Copa Tengu Y yo aquí desvelándonos Eh... ¿Qué ha sido de ti? ¿Cómo estás? ¿Vas a regresar? ¿Ya te casaste? ¿Qué onda contigo? Se te... Se te extraña Fercho Dile que vea el light Dice Insano Te invita muy cordialmente a que veas el light De... De... Pues obviamente de nuestra... De nuestra partida Ahí en... En YouTube Ya por fin, ya regresamos Hola La... ¿La tiramos o no? ¿O no la tiramos? Sí, estoy saliendo Me chequen fue a buscar un base de vida Y me la tomé antes de llegar a la pieza Ah... Se despidió de Pika, Lucky No habíamos entendido Esa es mi voz en el video No ¿No te habías escuchado? ¿Te... Te escuchas raro? En mi vida me había escuchado ¿Y mi voz cómo se escucha? ¿Sexual o no? Ah, sí, sí te daba Pero... Ah, sí, sí te daba Ah, sí, sí te daba Se ve homo Serupto se escucha muy fuerte, güey ¿Voy nomás? Sí Abre, güey Rezaré por tu alma porque tu cuerpo No estás listo Ayuda, no estás listo ¿Ya estás listo? Estamos listos Te estamos esperando Ah, sí Si faltabas tú nomás Mira ¿Subieron el BR? ¿No? No, 5... O sea, 3-3 ¿Y no tiene vehículos de más BR el amiguito? ¡Yo! Estamos ayudando a fulearlo Pues ustedes vayan más alto Por mí no hay problema Me dan más monedas No, pero es que la idea es que también Levelé en tu BR y... Vamos por A, abajo Sí, yo voy a salir M22, M22 Va Escuadrón M22 Activado Acción Turbo Vaya Llegué al toque Al toque Vamos Puedo capturar Ah, el Fercho Llegué al contestón No más que... Estoy ocupado Espérate Fercho Estoy en una misión muy difícil En encontrar el camino Porque ya me perdí Vamos para acá Llegaste tarde No liadas como siempre No liadas como siempre Es que me perdí Casi no salgo de acá Le habla ahí a Fercho Si Fercho no está A ver... ¿Dónde está Fercho? Voy a preguntarle ¿Entramos a capturar... Copa? Si entró Si entró Si entró Si alcanzo a llegar Dile que ahorita lo tengo No entro No entro Porque mi... Pc murió No, tira la artillería Por donde aparecen ellos Por el camino Mira Por donde vienen ellos Mira, es por aquí Tírala Dice Fercho Dice Fercho Que no tiene computadora Que murió su computadora Y que no va a entrar Hasta que no tenga De nuevo Otras piezas que le hacen falta No alcanzé a capturar Oh, que mala Y... ¿Por qué le pasó eso? Mmm... No sé Me incendió un Puma Fuck, me mataron ¿Y por qué te pasó eso Fercho? ¿Qué hiciste? ¿Qué andabas haciendo la compu? Estaba viendo porno Mucho Sí, sí, lo más seguro es que sí Porno a nadie Está hablando por YouTube ¿Esto? No, por WhatsApp Pongale No, por WhatsApp No, por WhatsApp Pongale Eh... ¿Ya salieron? Y nadie hace nada Por aquí viene nuestro amigo Copa Tengu A salvar a ¿Copa? Decime Ahí por arriba en las piedras Hay un Panzer IV Sí, sí Voy Voy por ese Puma Lo vi Me está... disparando ¿Te está haciendo feos ojos? Sí Oh, ya me está viendo por acá Ahí está, mira ¿Lo viste? Con tal... No, me estrellé La venganza creo que no se cumplió No, pero voy a salir con... P-50 y... 1 Con cañones de 20, wey Es que tú cachas que soy tan bueno manejando aviones que... Me mato solo Jeh... No encuentras rival y te mato solo? No... El único rival para mi digno es una piedra Y siempre termino perdiendo ¿Sí? O me mato Pero no, es entendible Eh... Este mapa es... También sale... En... En las partidas de aviones, ¿no? No me equivoco Creo que no Le estaba con un incremento líquido, quité el CPU, se me resbaló, y por agarrar el líquido, la aventeé a la verga, y se quebró. ¿En serio? ¿Cómo se le dice a alguien? ¿Comete un error así? ¿Pendejo o no? Bueno... Mala cueva. Es muy corto, pendejo. Sería como... ¿Qué cosa? ¿Perdón? ¿Insano? El Fercho se echó su PC porque estaba huyendo enfriamiento líquido. Ajá. Le estaba... Le estaba por poner un enfriamiento líquido, le quité el CPU, se me resbaló, y por agarrarlo, lo aventeé a la verga. ¿O sea, necesita procesador o no? ¿Eh? Y se quebró. Qué mal. Qué mala cueva. ¿Cómo va? A tu izquierda viene una vez. A tu izquierda. Sí. No, está agarrando con un Viper, güey. Y perdiste. No, sí, definitivamente. Las piedras y el camino no son... No, sí, definitivamente. Las piedras y el camino no son... Yo estoy en el hangar. Acá yo voy primero. Sí, es terrible bueno. El mundo hay que salvar... Y aunque creas que no... La torta vamos a hallar... La masacuasta te voy a ensartar... la masacuasta te voy a saltar hay una rola que si eres mano y te portas man en toda la madre te vamos a ir a pegar que mal vamos por pichas somos las flemas de cristal las flemas de cristal si no es como un es de pichas o eso y de sabores por eso mi tia temaa eh aquí no tengo no se de donde jajaja no bebe vos es super lejos el f2 hay una rola de de ese de steven universe que me gusta es la del jefe la del papa el pinche greñudo pelon que raro no pero si greñudo pelon este que que dice soy un cometa soy un cometa eres un cometa como cometa si le has oido eso esta chida no no como dice dice dicen que no tengo direccion que soy una distraccion es una simple es una no se que vergas reaccion si ya ahora si al confine he llegado ahora todo es mas claro por mi no se que vergas aguardo por mi no se que vergas aguardo por mi no se que vergas aguardo algo asi dice y aguantais su buena verga o no? no 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 se no 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 siupiii que era nomas esperabamos a insano se quede nomas no era obligacion asi que no se preocupen ah insano se metio con 7-0 ah insano nos metimos 7-0 no es lo ese? las estrellas en el lugar pero apenas comienzo a brillar en mi es mi nombre evitar a la madre a la madre wey escuadron tengo un canal de coraje era con M22 ah no me estrelló maldita sea mendigas casas porque se atraviesan mendigas casas este es el puer que regalaron no? el T34D? eh, aca esta al lado al L si también le dejare una Nubi recuerdo que perro no me gusto el tank lo encuentro feo al cual L? si y nunca viste el que tapizaron de concreto? me atropelló aca se que anda mi internet super lento atención! fuerzas aliadas han tomado una zona ¿copa? ¿que esperas ahi? te hablando algo mi polola loco deja de pololiarte aqui ¿que estas ahi con ella? ¿a? No, estoy hablando por Whatsapp con ella Sí, tengo clases con ella también ¿Y agarran los baños? De hecho sí somos compañeros de carga ¿Y agarramos los baños? No, no se puede porque me aplican artículo 47 Y me expulsan de mi universidad tan bonita Ah, que aburrido, ¿en serio? ¿Cómo voy a rebotar un tiro de eso? ¿Viste la vuelta en realidad? ¿Por dónde está? Sí, atrás, atrás, por el otro lado Se va a dar la vuelta Lo estoy siguiendo yo Lo veo, está enfrente mío Uy, gracias el sano Uy, de aquí a que rodaba la maldita torreta Me reventaba todo el hocico Ah, hay un M-24, espaldas mío Espaldas, insano Sí, ahí, parea Ya está muerto Pero apenas comienzo a brillar miles de... Si eres malo y te portas mal Toda la madre Te vamos a dar Te vamos a ir a pegar Ay Charros Changos, güey Charros Chales, güey Así diría el... El percho Chale, güey Chale Chale, güey Pinches mames, güey Charros Está sobre la calle, ¿verdad? Charros Sí, pero me dejó a mí herido ya He muerto, amiguito Allá voy A vengar voy a Sprankle No sé, nada, que le tiré... Así diría primero Charros 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 Creo que puedo sacarle el avión Oh, tenía bloqueada la... La tripulación Charros Oh, qué mal, me salí a suicidar Salí a perder puntaje, chiquillos Oh, tengo 5% de packet loss 5% de packet loss? Yes Yo tengo... Eh... Cero Los 3 avi... Ah... Hay... 3 aviones 4 aviones No le doy nada, peño No sé, no veo nada Tienes para que se agarrara de recuperarnos yo me voy a intentar Hago completamente Pero la máquina está en las maneras No sé, voy Ahí está en las maneras Malas ¿Queses? Sí, yo voy a hacer No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué me dio mames? ¿Cuántos putos pumas hay en esta partida cabrón? Mato uno y se multiplican por seis Shafi ¿Cuántos putos? ¿Sí? ¿Sí? Ya no tengo nada con que salir Es un puma Es la pumiña, es un macaquiño No un macaquiño, no un macaquiño A ver... ¿Qué zona? Ni cabe zona Güey, ¿de dónde salió eso? ¿Qué es? ¿Es un Panther 4? Oh, es un F2 Está muy escondido, maldito Sí, muy bueno A tu izquierda no hay nada, infan A tu izquierda libre Nada, a tu izquierda libre Nada, nada, nada Todo limpio No hay nada Creo que... Creo que... No hay nada Un disparo, muy buena ¿Qué era? No, Chino Chino Un Carter A tu izquierda hay uno A tu izquierda hay uno A tu izquierda hay uno, me parece que te da la vuelta de atrás de la casa, eh Un leonchelo 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 Era un leonchelo Un leonchelo Un leonchelo Un leonchelo Un leonchelo Un leonchelo A un lado, me parece que corrió... Un leonchelo Estamos a arte ya ... 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 No, pero se saque el recámara. ¡Gracias! Salí con todos los vehículos. A mí faltaron 3 por salir. Ya no queda más nada Ya no queda más nada Es el tío que concreto me queda Ah si, fue el M24 que disparó No se porque no se porque es lo que está pegando En la próxima, no se porque no es capaz de llegar ¡Si, tres, 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 tres! Venga, el suelo viene, de verdad. ¿De escucha lejos, insano, nuevo? Sí. Ah, sí, disculpa. Tenía el micrófono arriba. Que buena película, están dando, loco, a Alien Covenant. ¿Dónde? En IPTV. ¿Qué canal es? ¿Te previó? Sí, ven. Sí, ven. Sí. Sí, ven. Sí Sí. Mira Copa saco 7 de asistencia Eso es muy malo No, esta bien, hay harto puntaje Si? Tiene esta tercera Si Copa? Dime Como puedo decir, eres un llorón en ingles Ehhh Llorón Crying Boy Crying Boy No vamos a ver Ehhh Ehhh Cray Baby Cray Baby Llorón 72.000 para el Abrams Mira desbloquee el P63 a 5 Yo acabo de desbloquear el M4 a 305 Me quedan 55.000 para el M103 Y ya voy por el millón ¿Qué tal si fue? ¿Investigo aquí? ¿Investigo el P61? Vale Vale, si es bueno Casa polivalente Si Buena y volvíe todo el M5 a 1 ¿Ya? Go, 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 go ¿Falta galeodas? Si, perdón Galeodas Galeoditas Saca eso de las partidas iniciadas O dame el like Ah, ya calma 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 Yux Fernández Hola Güey, ¿Cómo anda? ¿Dónde es? ¿En qué parte es? ¿Opciones? ¿Verdad? Si Aoken ¿Batallas? ¿O no? Hola Hola, hola ¿Cómo anda? Bien Qué buena Qué buena ¿Dónde era? Vi en Youtube que estaban en batallas, pero creo que ya es muy tarde, ¿no? No, dale ¿No? Mira ¿Tienen en 8x8? No, no, no hay tanta gente Si me acuerdo de ti, Yux, como que alguna vez te conectaste con nosotros, trate la squad y por ahí guiaste Oye, ¿Dónde era eso? ¿Y de mí? ¿Recuerdas? ¿Quieres todavía algo? Si, si te recordamos, Aoken ¿Cómo no recordarte? Pero mira, déjame atender algo aquí Disculpa, Aoken Déjame atender algo aquí con Copa Mira Parámetros principales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En configuración de batalla Dice unirse automáticamente a los equipos Y ahí debajo dice unirse batalla en curso ¿En dónde? Yo lo tengo así No, no, parámetros principales Ah, sí, configuración de batalla Sí, en la última opción Unirse automáticamente a los equipos Ya, ok Unirse a batalla en curso Unirse a batalla en curso No, esa es Ya listo Unirse a, esperame Unirse a qué, perdón A batallas en curso Eh, en otro Otro que gustes ¿En dónde? Buena Mostrar chat, no Sí, me acuerdo de usted Jux Fernández Sí, recuerda que una vez jugamos 8x8 y lo comandé yo con Él iba con, creo que con Puma No Sí, Salmón sí, iba con Puma creo Yo era el de los chistes malos Sí Sí, votó era el de los chistes malos cañones para disparar uno y luego el otro pero si se puede con el mismo modo configuración de batallas principales configuración de batalla pero tenemos que conviene mejor tener los dos cañones no sé más que nada el con el mouse que disparen los dos pero con él con el teclado que pueda alternarlo porque si no va a tener que también alternar entre cuál vas a apuntar para qué con cuál y cómo cuándo y por qué todo eso invita a ok en copa y yo ni tú tengo a alguien te pasó a ti el líder insano como que no me tiene dónde dijiste para lo de las batallas en curso ya gracias te pareció no ya ya lo vi ah y tú este nuevo no sé cómo te llamas ok eso que tú quieres eso que tú dices si se puede no mames o bueno es que para mí si no te conocía mucho gusto que a te digo eso sí te eso sí te si se puede cambiar o modificar con disparar con un botón de mouse con digamos el año principal y el segundo el cañón lo puedes disparar lo puedes configurar para disparar con el botón derecho si se puede pero tienes que entrar en opciones y luego ya no hay cosas no hay cosas sí bueno luego lo hago qué tierra van estamos bajitos 3.3 ah justo tengo la plantilla 3.3 estamos yo también estoy listo bueno mientras voy a mear ya vuelvo que todo salga bien nos quedamos aquí en el relleno vamos a modificar un poquito este tanque más que nada le es su camuflaje para tratar de pasar más y nada del tío yo le pondré más blindaje en mis tanques poniéndole como se llama estos garrafones como se llaman las madres esas que te regalan los bidones los bidones los bidones sí le pondré blindaje y unos cuantos casquitos ay ya regresé yo también regresé parece que fueron juntos fueron juntos sí él me los estuvo se lo estuvieron sacudiendo nos sacudimos en la nutria nos saludaron de mano nos sacudimos en la nutria y hicimos cheques de locomotoras de la a la partida de salmón 3.3 no sí po simón wey simón simona la de hecho ese es mi nombre pero bueno simona la muna no pendeja ah pendeja si puede el que me escuche es puto uuuh déjalo déjalo Con Rajoy no pasaba Con Rajoy no pasaba Oye, ¿cachaste insano que saltaron en un peaje en las cruces? Ya, ¿de dónde eso? En el litoral central De ahí Los locos fueron con armas, con Cosmos locos, saltaron a la gente, saltaron a la extranjera, le robaron todo, todo ¿En serio? Sí ¿Cuántos eran? Eran 3 Y un cabrón chico de 16 El tercero Yo lo otro que vi que en Talcahuano entraron a asaltar la FAMAE Ah, en... Sí, ¿pó? Le metieron unos balazos Y la FAMAE es nada que ver, es una fábrica de armamento del Estado Sí Sí, pero la FAMAE tiene... Es militar, ¿pú? Otra dirección de los carabineros Que feo Sí 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 Pero ellos tienen otro protocolo de actuar, ¿cachai? Sí Pues en qué país viven? Aquí en México ni pasa eso, es bien tranquilo En Chile Acá es peor Y el loco se metieron a robar y lo balearon Uy Estaba en gravedad Sí Aquí en Chile Ahora la gente se está armando mucho acá Y esa necesidad es debido a... Los negocios, porque están muy bélicos, compadre Están muy bélicos aquí, aquí en Chile Es como... Más o menos como lo americano, más o menos Si tú no... No aceptáis las condiciones que ellos te ponen No están ni ahí que estén mirando tu hijo, ¿cachai? Te... te tiran un balazo así como si nada Como si... te balean como si nada Hace poco acá donde yo vivo Es un pueblo chico Pero... No bastó para que vinieran en moto A asaltar un centro de... Un servicio de pago Donde venden la polla Ajá Y... Y asaltaron igual Y después los terminaron capturando Hubo persecución Andaban dos en moto Los carayneros actuaron Acá igual tienen unos... Dodge Charger De autos policiales Ajá Así que los pillaron y todo Igual... Por eso no... No impidieron que... Los huanes... Por más que sea un pueblo chico Tranquilo De venir de afuera a otro lugar A robar Si... A veces... El hecho de vivir en un pueblo No te exenta de... De encontrarte situaciones así como esas Pero no se puede visitar el huane No... No se no... Tristemente... El que... El que nace para... Para tragar mierda Toda su vida lo va a hacer El que nace chicharra muere cantando Antes... Cantando... Por ahí... No muere... No... Si... Si mueren... Cuando le pega ahí... Cuatro balasos mueren Ah bueno... Eso sí... Pero uno muere y salen seis Son cobalados... Es como los ratones... Son como los cobalados... Son como las cucarachas... Aplastas una... Y otras... Que ya... Ya murieron todas... Y salen otras... No... 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 Es que fue un chiste antes de que tú llegaras... Eh... Que matas un Huma... Y se reproducen por seis... Es que salí... Acajajajajajajajaja... Acajajajajaja... No hay ninguna pregunta pendeja amiguita... Bueno... ¿Cuál es la diferencia entre el Aquiles y el M10? Que el M10 tiene... Torreta mecánica... Y el Aquiles... Hidraulica... Sí, 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 por eso gira más rápido. Sí. Con RAS, con el M10 es como... No, claro, hay que girar con el chasis. Sí, po. El Panzer F2, ese lleva la hidráulica, ¿no? Porque gira más rápido. Sí, sí, lleva la hidráulica. Porque los anteriores sí eran muy lentos. Los alemanes lo único que tienen de bueno es... El vignaje no es bueno, sino que cuando lo angulan, eso sí les sirve. Sí. Ya, yo un P2, malísimo. ¿Esto es realista? Sí, realista. A la verga, no sabía. Pensaba que íbamos a una caja de... Dos... No, a qué caso nos jugamos en KD. Es que yo soy de los jugadores, ¿no? A veces estáis, pero más que todo. Hay un F2. Hay un Puma. Hay un Stungy Shooter. Oh, el R-Botón. Tengo un F2 muerto. Creo que fue efectivo un actor. Insano. 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 Este... Sobre el camino hacia A, tú... Ok. Ahí me parece que uno o dos... F12. No sé. Mmm... Voy. Ah... ... No, no mames, ¿a poco no? ¿A poco no diría Fercho? ¿Dónde está el jefe de Fercho ahí? Estoy buscándolo, pero... Yo pensaba que había mandado la computadora completa a la verga Cuando dijiste eso, que se le dio a la verga ¿En Fercho? Sí, la PC ¿Eso dijo? Uy, tiraron un... Uy, a usted le dirigió un chiquillo Tengan cuidado Cuidado al chiquillo, teledirigido ¿Qué? ¿Un cohete? Sí No, no son dirigidos ¿Se le tiró el Aquiles? Los cohetes no son dirigidos En esa época no habían... Igual, si hay ATGM es que son dirigidos, pero... ¿Con todos misiles que estamos? No, no creo Esos son los misiles Sí Qué buena película Alien Covenant Buena, mate a un BF-109F Soy terrible, bueno, y voy camino al aeropuerto Estrella Sí, ¿no? Los matos con... Con... La telequinesia Te acerca y tiemblan al tenerte cerca y se van Se suicidan Sí Sí Hay guerra psicológica Sí Cuanto sabe insano Sí Guerra psicológica No sé si quedó grabado la otra vez, pero estuve en dogfight con un avión y se me acabó la munición Pero después lo estuve siguiendo hasta que cayó Sí Es que se pone nervioso Sí, piensan como que... Sí No va a alcanzar O sea, pues el que sabe, sí sabe que se quedó sin omisión Porque pues como actúa, no va a ser tan pendejo Pero el que no sabe se pone nervioso y empieza a ir como loco ¿De qué hablamos? De los pendejos como tú De los pendejos como tú Ah, muy bien Qué gratuito ¿Y usted, Oken, esta hora no está durmiendo para estudiar? Ahí estoy en vacaciones De vacaciones, ¿bien? Trabajando mucho, mi velocidad De invierno ¿Qué hay por ahí, Oken? ¿Qué pasa acá? Tengo... Un par de tanques en A y no los logro ver No, aquí ya va tu papito rico del avión No, ya estoy detrás Perdiste el puesto Y me estrello El y se rota y no queda en el aeropuerto A 13x2 Lo que les dije, estrelleado No, es que me bajé muy rápido la velocidad del avión Mientras el puma Ah, voy Voy en avión de nuevo chiquillo ¿Pero un puma? Yo le... Yo le... Con rato no lograba verlo Pero hay otro, hay otro O sea, hay dos más Porque acá hay otro Vergas, le disparé Un chinú Y la victoria será nuestra El chinú está por ahí Esto es el camión, ¿no? Está por... Está apurado, ¿no? Por ahí Ah, me mató un... Un house 13 Hay dos allá ¿Por qué necesito apoyo aquí, muchachos? ¿Tú de qué parte de Colombia allí, Salmón? Del sur, tirando para Ecuador Tirando para Ecuador No sé, pues no tanto Más a la izquierda Pero la localidad en sí Ahí... Ahí te lo marqué ¿Por qué hay un lácteos con humo verde? ¿Por qué no va con humo de comunismo? ¿Por qué no es comunista? Ese... O sea, es que no tiene... No tiene patria No, no, no Muere No, güey, está sobre la calle Está apuntando ¿Lo ves? ¿Lo ves? Voy para allá No, 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 no No, no, no No, no, no Igual ya estamos al punto de ganar Ay, auxilio Lo mataron Un Panzer III Y un Chilu Un Chilu, por ejemplo Es asqueroso Lo hemos hecho Venga, muchachos Un esfuerzo más Y la victoria será nuestra Un Choke ¿Por qué parte estaba el chino o el otro? Dentro de... Cerca del triángulo Que está oculto dentro de A No, a ver si lo veo Ganábamos Ah, muy bien Salgo segundo, puta que soy bueno ¿Muy bien? ¿Mañana a qué hora entro a clase? Yo mañana entro a trabajar Somos todos Ah, entro a las 10 mañana Otra Otra Muy bueno Dale ¿Faltan galeadas? Galeadas como siempre Falta un pete Yo paso a retirarme No, vamos a jugar a la última Vamos a jugar a la última Hace como 3 partidos Estaba jugando a la última Ahora es cuando Usted sabe Conteamos Todavía sigue streameando ¿Sabe o no? Pero si fuera posible Estaría 24 horas Pero no me pagan para esto Ah, a ver tampoco Yo seré feliz Ya, 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 ya Salmon, dale, dale Ya, la última ¿Con qué voy a rebar ahí? Yo, dale, tú dale Vamos 2.7, 3.3 Esto está bien Ok Por Noborosivsk Noborosivsk Entonces Queremos en Pochinski ¿No? Pochinski Claro, más va Para jugar ahora La última Y para la casa Vamos ya Asever Asever, sí Se ve bonito el War Thunder Como lo dejé Viste que No necesitas más Porque el monitor No da Así de simple ¿Hay alguna configuración Insano Para que pueda correrlo Un poquito mejor? Es concepto de pieza Y de configuración No meterle programas Que dicen Que borra tu caché Y cosas así Son basuras Este Fecho Me dijo Me recomendó Uno que se llama CPU Cores A ver Eso es para ver La temperatura Yo te podría decir Que por parte AMD Hay una cosa Que se llama Ram Disc Que puede generar No sé si tiene 8 GB RAM Ponerle 8 GB más RAM Pero a un espacio de partición O directamente asignarlo A un pendrive de alta velocidad Como un obtain Claro Y eso lo puede generar Y multiplicar tu RAM De hecho Viene siendo como Una RAM virtual Incrementaría La velocidad de carga Entre páginas Se te Podría abrir Aumentar la memoria de caché Claro Abrir más ventanas Desplegadas Y con ello Quizás poder Tener otras opciones En cuanto a los juegos Pero De que lo gráfico Aumentar Y todo eso No Un PC Con su configuración Lo hace Que veo Que veo Copa Nada Nada Y voy para C No hay algo No 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 Espera Pero vas a subir El directo Si Se sube Tiro Tiro Yo veo Toda su tele Hay uno por ahí Por donde estoy entrando Cuidado Hay un T-34 Me vieron Ayuda Cuidado 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 Me está Hay dos T-3 Hay dos T-3 Ay me cago uno Uy me dio No mames Hay como cuatro Cuidado Copa por la calle Atrás tuyo Copa también Hay uno Voy a tomar Uy Habían los Oh me pegaron Hay uno de espaldas Que está Al fondo En el bosque No le importa Voy a vengar Voy a tomar Altitud Hoy los alemanes No han aparecido No No Puro ruso Ya perdimos No estoy bien Amiguito No No Contra Rusos Este juego es más ruso que alemán Que americano Italiano Bueno Italiano No hay italianos de plan nomás Italia es otra cosa Tal vez es una grosería Que pongan Italia no Ahí está Que todavía Teniendo los Fiat Teniendo los Hay varios tanques Italianos Y ponen el Alguien más está esperando Los barcos No yo no Yo no O sea Son chéveres Pero los veo como muy complicados No lo hicieron sencillo Es la idea Es un silenador Pero muy rebuscado Sería muy alcado Es que sí Igual imagínate Un barco así No se maneja Con dos manos Tan que menos Un avión Te creo Pero Todo lo demás ¿De dónde Hijo de puta No mames Cuidado Que por aquí Enfrente Hay uno Mira Por ahí Yo lo mantengo Voy a ir avanzando Por aquí Mire Le di un crítico Y me mató Le dañé Artillero Cargador Y torreta Al que estaba Ahí le maté Hasta la Le hice Pedazo La torreta Viene Por acá Espaldas Un KV-1 ¿Por qué Tienes cuidado? Cuidado Tengo dos T-34 Aquí alrededor Cuidado Ahí está Ahí está O aquí Sí, sí, sí Es que tiene uno A la izquierda También Detrás de la casa Vamos a hacer No, no Prueba Yo traigo mi secadora Con metralleta Aquí Listo ¿Dónde está la guerra? ¿Qué dispara? Ven para acá, copa Vuela por arriba, amigo Vuela por arriba Uy, tengo un KB1, un T-34 aquí Pero tengo altitud, hermano Insano, allá a la izquierda hay un T-34 Ahora tu derecho Ah, al fondo, al fondo No, no puedo mover, no me puedo mover Ah, mira, ese que está pasando enfrente de ti Justo Si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar Y le tocaste el post-FX, copa ¿Cómo? Le tocaste el... Ah, no, eso no ¿No? Pero sí le mantuviste el V-Sync y le diste más opciones gráficas Sí, eso sí Lo otro que puede hacer Lo otro que puede hacer, eh... Galeodas Es hacer un overclock Pero no te lo garantizo Pero no te lo garantizo Porque es para matar el computador Pues de todos modos, estoy más que convencido que necesito renovar este cacarro ya Entonces vienes por caminar Bitcoin Muchachos, pues yo me retiro No, no te vayas No, ya tengo que... Mañana hay que despertarte en paz No lo hagas El espíritu americano te necesita No, se pueden ir a la verga los gringos Descansen, saludos a toda la bola Gracias, gracias Cuídense A ver si mañana estamos aquí Haciendo otro live Ahí están Dale, copa Dale, nos vemos Dale, nos vemos Salimos, salen, salen, salen de chamba No vemos No vemos, cuídense Dale Cambio fuera ¿Quién queda vivo? ¿Ustedes dos? Copa Yo Esa prueba que hicieron los de Gaijin con los helicópteros hace un año, creo, ¿no? Sí, sí Donde también estaba Es una frasguerra moderna, seguro El Abrams Estaba bueno, ¿no? ¿Te gustaron? ¿A mí? Sí Pues es que, o sea, los tanques en sí de ahora son de papel, sino que la munición Eh, la, el miraje que hicieron ahora, pues, metieron, es más reactivo No, nadie tiene la munición antiguo, o sea, la, que es una bala en sí No, nada raro como plutonio, cosas raras Sí Sí, pues, Stalineum Ya Voy a hacer con tanques No, es que las balas de ahora, lo que utilizan es el... No, es que las balas de ahora lo que utilizan es el... Pero con tanques de ahora y ganamos Póngale De ahí si quieres podemos subir el VR ¿Aoken, qué tanques tiene el VR más alto? De alemanes Está cambiando ¿Alemanes cuánto? 3.7, 4.7, 5.7 No, yo no juego alemanes ¿Y aliado? No, 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 no Pues, 3.7, a 4 Entonces, así como estamos, ¿no? Seguimos así, ¿no? Yo creo que sí Sí Ah, bueno Listo, ya le dije O sea, lo de la Braves me gustó, pero, por ejemplo, no es... O sea Tanques modernos contra tanques modernos, no como los de la Guerra Fría contra los alemanes Por ejemplo, el Maus Más como justo, digo Pero es que el Maus igual es un tanque bueno, un tanque difícil de matar Mmm, pero es que los tanques, por ejemplo, los de la Guerra Fría tienen un blindaje reactivo El Maus era puro hierro O sea Puta, perdimos Por ejemplo, los de blindaje reactivo son como desechables Sí, bueno No, acá se llegará a hacer Para decapiarlo Por ejemplo, el... Así En cambio, pues antes era... Lo que tenían de blindaje era lo que tenían de peso Lo que tenían de... Hierro, ¿me entiendes? Sí De grosor ¿Ya? ¿Listo? Sí Bueno, también juego hasta y me voy Por ejemplo Por ejemplo, los tanques Ya está la última partida Así que vamos con todo Juguemos Juguemos Bueno, a dejarlo todo A dejarlo todo A dejarlo todo Esperemos que mañana Quizás Como ya estamos retomando los lives ¿Por qué? Porque Hawken Salmon no ubicó por los lives ¿Cierto? Sí, sí Así puede entrar más gente Así puede ir a entrar a 8x8 Están 273 ¿Tienes aviones 7 O algún BR similar a ese? Hawken ¿Yo? ¿No? ¿Ya quisiera? Pues tengo hasta 5-7 Sé tratarlo de sacar el cómic Pero... A ver, es que está con los... 5-7 7-7 hace... Hace buena pega Yo fui con un F-2 A 7-7 Con un... Panzer F-2 Yo me acuerdo que una vez me metí a... Pues en una de aviones, ¿no? Y me puse con un i-15 De Jets Y yo, que verga Creo que era con ustedes Y derribé a uno Si Creo que sí Si, yo me acuerdo Con Mirta Si, si con... Eh, se fue muy buena Vamos a proteger a... Si no, pues si nos metemos a 7 Y yo me pongo con el M-22 Y ya A trollear A trollear al M-22 En ese caso es con el F-2 Con el F-2 igual ha sido estas cosas Es igual Igual Puedes matar a los R-U Puedes matar a los Leopard O... O... Hace el líder crítico Si nos puede matar esos tanques livianos Los... El Type-61 Ay... Por ejemplo, los... No, pero darle al motor Los T... Los T... Los T... El... 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 El 32 creo que es insano Si no, corrígeme Es que les peguéis atrás Y no los penetráis No estoy seguro No estoy seguro Si, pero ahí... Tienes que pegarle como en el costadito Los... Los cachetes del... Del motor Para incendiarlo Yo creo que es que metan más cosas de... Tierra abajo El tanque del Battlefield 1 El... 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 El Mark El Mark V Pero ese es de la primera Si, pero ese tendrá que hacer un... 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 Un menos algo Si, de hecho, incluso está ese... Un K de... Eh... Ruso El que tiene doble torreta El SVK Que fue un prototipo El SMK El SMK Ese mismo Que ese también está en que... Primera Guerra Que ese fue allá... Por allá abajo está Eh... Copa No sé Con el poder del E-22 Uh... Pues deberían meter, pues... Por ejemplo... Dividir el juego por zonas... Guerra fría... Segunda Guerra... Y... Primera, si meten algo, no? Claro, ponte tu... Diferenciales de... Segunda Guerra, eh... Guerra fría... Guerra Vietnam... Con... Conflicto, oriente medio Incend... Aquí a mi izquierda, eh? Si, vi pasar un T-34 Por aquí Donde yo estoy Él está ahí Si le das, lo cuento en la escala Me dio Se distraigo, ¿eh? Oh, ya estoy en apuro ahora Estoy en apuros Estoy en apuros Ah, por la cresta Buen No, güerga Yo tengo a este Yo no me deje ahí No, güerga Ah, lo mataron con fuerte Oye, siempre cuando salgo en avión hago buena jugada Uno igual Se motiva con los aviones A mí me gustan hartos Sí, con los aviones realistas Fantástico Pero en... Arcade Es terrible jugar aviones en arcade ¿Estás seguro? ¿Pero vamos a jugar aviones en arcade ahora? No Pero si en arcade, por ejemplo Para divertirse un rato Uno puede meterse que hay hierbajo Pero es que cuando... Por ahí anda algo ¿A dónde? Pero es que cuando tú ¿Cómo se llama? Te acostumbré y a jugar realista El avión no te gira tan rápido en realista Pero en arcade Doble y ¡pah! Ha sido un quiebre así que realistas tú Pero por ejemplo Si tienes un tiempo ¿No? Y quieres jugar algo Así rápido Te puedes meter en arcade Te va a dar más Felicidad, ¿no? Más... Chévere, ¿no? Satisfacción de jugar Sí, porque ahí, por ejemplo Te metes en tier bajo Y como la gente es noob Tú matas mucho No, no creáis No creáis que toda la gente es noob Tier bajo Tú debes pensar que en tier bajo Se te puede meter un nivel 100 Que no sé porque está aburrido Yo me he metido con I-15 Si me hago... 15 bajas Fácil Por ejemplo Y la gente sigue yendo detrás Y sigue volando recto No queda mucho O sea, claro Es como partida En arcade igual me hago Su buena jugada Con un I-16 Una vez les veía un avión A un kilómetro de distancia Y de costado Y está ahí a mí me decía ¿Pero cómo... ¿Cómo lo hiciste? Eh... Tomate, pues Calcule ¿Cuál era el avión que... Que su combustible era agua oxigenada? Y que me responde... ¿Quién responde a...? ¿Oxigenada? ¿Oxigenada? Sí, el... Peroxido No, no, no No sé cuál El M-163 El M-163 ¿El M-163 ¿El M-163? Sí, sí, sí ¿El J-163? Sí Yo sabía que uno de los bombarderos alemanes Eh... Era considerado... Un cohete, no avión El... El... No, V-1... No... No me acuerdo cuál Porque tenía sistema de propulsión de los cohetes Por eso lo consideran un cohete O sea, los alemanes hicieron cosas reales Porque... De tecnología No, los alemanes tenían una tecnología increíble Para la... La época Oh, eso sí De hecho, los alemanes fueron los primeros en hacer los... Los aviones de propulsión jet Sí, sí, sí Los aviones... Los... Los americanos Sacaron el... Pseudo... El viaje... El... V-2 Gracias a ellos O sea... Gracias a... La tecnología alemana A... De hecho, ¿cómo se llama este propulsor? El... El V-2, ¿no? No, no... El... El programa espacial americano Que trabajó con Walt Disney Que también era nazi Ah, no me acuerdo ¿Qué pasa con Walt Disney El... ¿Puedo...? Hum... El... Apolo, ¿no? No No No, pues el Apolo es el... Es la misión Apolo 11, Apolo 13 Apolo... Tal vez Pues los rusos eran más como... Por hacer las cosas No, los rusos hicieron bien las cosas pero el fallo algo donde esta el tanker? no lo veo creo que si fue no 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 debe estar por aca ahi esta mira no lo vio aoken donde? ahi esta mira y lo mate es que venia viendo a la derecha que lo que era? ah un puma un puma premium un puma premium vale que habia ahi? una palmera muy violenta vale tomemos A y separense un poquito porque hay aviones no protejamos Aya que esta capturando no me voy a abrir tan facilon me ayudaba puta lo siento el otro dia me dispararon de donde? izquierda, derecha tuya, frente tuyo va ahi al fondo esta en 118 mira ahi me estan disparando a tu 118? si es un aleman ahi esta a la espalda mia a tu espalda a tu espalda donde estabas? arriba de la colina? mira estaba por 8 y ahora va bajando para A por 8? ponte tu el cuadrante 8 si esta arriba esta arriba de la colina a lo lejos ya lo vi por ahi me deja marcarlo marcalo, marcalo, marcalo ya 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 y repare eso mira por ahi hasta para el otro litro hasta para el otro litro disparale para hacer el señuelo que yo voy andando no lo veo atrás no lo veo todavía a mi me gusta meterme en tierra bajo pero con los antiahéreos alemanes esos penetran todo es muy bueno si, yo sabes que me meti yo el otro día me meti con un black panzer y mate a un m4 un m4 un m4 de 1 a 1 es que es chevere porque osea la gente aunque sea muy buena pero esta en A esta en A siguiendo lo mataron o no? no vamos 2 M22 es tu por la derecha yo por la izquierda ahi lo vi, lo vi pasar por la calle a la derecha la derecha mía no? a la izquierda suya verdad? esta por ahi por ahi paso ahmmm la veo aca esta critico esto es lo que es pero nos siguen tomando le dañe el motor ese fue el FDO que los mato verdad? a mi si a mi si a mi mato esa basura hay otro en A creo no es que A se va a descapturar a menos que no capture si se va si se va hay que pasar por encima nomas están capturando B si si me dice que atacamos A es que los alemanes ya empezaron a perder la guerra porque se quedaron cosas no? osea si hubieran avanzado un poco más así no no el problema los alemanes perdieron la guerra porque no hubiera nada de ser no hubiera nada de ser comenzaron comenzaron a hacer tanques muy caros H1 o por ejemplo la produccion de una H1 osea ellos preferian la calidad a la cantidad por ejemplo hubieron solo Tigers 1300 1400 si 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 porque con esa cantidad si si 5000 F2 si se hubieran metido con lo mas barato hubieran osea no ganan no ganan pero eran barras con eso y en vez de haber invadido Rusia se tienen que haber invadido en la tierra si están era muy convencido en la tierra pero el invierno para como a Napoleón si Napoleón, Carlos Magno si Napoleón, Carlos Magno y Alemania 2018 también si perdió en Rusia entendí esa referencia 70 años 70 años para llegar a Rusia a Berlín no, Moscú a 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 Moscú exacto si fuerzas enemigas han tomado una fota si hubieran seguido con el impacto de no agresión hubiera sido bueno no hay mucha pena los tanques de Gran Bretaña eran una caca osea pues eran muy buenos no eran muy no se no me gustara y tú tienes que pensar que los los ingleses fueron los primeros en crear los tanques en la primera guerra en la primera guerra en la primera guerra pasatrincheras pero en la segunda la que la embarraron por ejemplo en Matilda creo que era la de Isla en Valentine que tiene un problema que el conductor no puede tener la escotilla abierta ni el cañón minando al frente porque la escotilla no dejamos ver el cañón errores tontos esos son los errores que cometen pero bueno y todos sus tanques no me gustan porque eran remachados osea las partes eran como pegadas si si pero bueno bueno ya no se puede hacer nada cosas de la ingeniería de la época de la época eso con Stalin no pasa no exacto falleo estoy llegando a B muy arriba le pido uy me encontró un F2 de cara no este no le hice un drift y le fallé el tiro ¿dónde está? por B pero por el lado nuestro voy a ver yo vasco desmarqué ahí lo vio el puto parece que me vio también que cuarto está? ah está ahí enfrente de la iglesia está yendo pavé ahora en el centro voy con unas bombas para ver el f2 de la iglesia se pasa que se hace un F2 y se hace un F2 que se hace un F2 y se hace un F2 y se hace un F3 Recuerde suscribirse Y darle a like Estamos re bajito Lebeleando a Konao Los americanos Tanque Saludos El que se suscribió le pasó PAK PAP Denunciado papu Es mega PAK Cuidado Kopa anda por ahí ¿Lo viste? Está ahí Kopa Ahí está, mira Mírame Lo mataron al tanque Voy a B O voy a A Anda hacia A Sí, A A A necesita cobertura Voy a disparar también Porque si Gamos hubiera El Padido Gran Bretaña Tenía Franco Pues ahí ya tenía Ese es el este ¿No? El Norte Sur Este, sí, este O sea que tenía ya el este dominado No veo nada No veo nada Debe estar Entre medio de las casas Me avisa si lo ves y O me lo marques No quiero llevarme una sorpresa Cuidado, nada Fuego artillería No hay problema Yo soy ningún para esas cosas Yo soy ningún para esas cosas ¿Qué onda? Be careful Un antiairio Yeah, man No problem No, esto está vacío Acá no hay nadie Matará al tetra Al tetra Atrás tuyo lo mataron Lo veo No Crítico Ah, motores, hijo de ti Ah, ahí está Está ahí, está ahí Lo mataron Deje tirarle la bomba No, 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 no lo tires Ya no tiene artillero No me lo quites, puto No, hijo de ti De puta Era yo o era insano No era nadie Era Putin Era Putin Ahí viene un antiaéreo Mira, está disparando justo No es un antiaéreo, es un tanque loco Pero te fijas donde viene el disparo Por ahí justo viene No sé, no No puedo ver ¿Puedes marcar cuál es la cosa? Vamos a hacerle un buscar No, 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 tú quédate en A Bueno, bueno, sí, sí, sí Sí, mi señor Que si me matan a mí Tú puedes tomar a... Ya lo vi Están en los tiros de todos lados Pero no lo veo bien Ya lo vi ¿Me ayudo, joven? No, no, sí, ya lo tengo dominado Vaya Está dominado Eso son los X-1 Por acá ¿Cómo aterrizar un bril plano con la punta del ala izquierda en negro? Y pasa esto Y no morir en el intento ¿Tomaste A? Sí, señor Quédate en A, tú, yo voy hacia V ¿Y si vamos juntos? Bueno, no para, no para ¿Inzaron sigue vivo todavía? Sí, vengo a repostar bombas ¿Cuánto te falta para repostar? Recién voy a aterrizar Pero... No, no, no No dispares No dispares ¿Por qué quieres que te saque un tanque de encima? Eh... No, 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 es que estoy yéndole al... En caso de que venga algo O si ves algo en A No dispares a alguien porque nos vaya a delatar Sí, señor No me digáis señor, bueno Sí, tío Entonces sí, señora Sí, tío, como tengo ¿Qué? молод murderer ¡Uy! ese se ha matado a 10 tanques ¡Jojoo! Este es el quie 달�ivo Un hueso duro de rober Yes, en ruso debe ser un KV1 ¿El único el que puede matar al KV1 eres tú? Um, me protegen Que duro Y ahora pa, me llevo un tiro exprés Lo hice por mi? No, porque a Oaken es el unico prácticamente que puede matar el... Tiene 90 por todo lado y yo tengo... No, yo me refiero a que tu tienes la unica munición aparte de mi Tu eres el unico que tienes mu... ¿A que parte esta? Bárcalo Tiene... Por aqui creo que voy a disparar Disparo para arriba, pero no Mira, es un Wilber Cuidado con el Viper, Wil Ese se me puede matar Seguro que te mata asi, pero coladito Pero de frente no, no? También te mata Espera Tengo miedo Yo voy a decaviar el punto solamente Si es que no esta el ya metido en B Si A ti te puede matar si A mi si hijo Somos de papel A mi me mira y me mata el Viper Pero bueno Porque a los japoneses les gusta tanto volar en orilla Por que? Quien lo entendio lo entendio Los aviones No, no, no lo entendio Los aviones, los primeros aviones eran de papel de arroz Los aviones eran de papel de arroz Los aviones Le voy a declapear Oh, ahi no, lo mataron Ah no, lo mataron A okey Si, si, si Que parte esta? A la derecha de mi cuerpo Ajá, me mató. Yo voy con una de las bombas. ¿Aparezco o no? Está apuntando ya. Sí, de más. Ustedes que me van a decir algo hasta que capture. Espera, espera, no. Voy a ir yo a... Voy a ir yo a... A pegarle. Tiene que capturar. Ahí lo vi. Espérame insano, espérame insano. Porque si vas tú solo, va a tener un puro punto fijo. Sí, me está disparando también. Sí, porque así yo lo puedo flanquear también. Si igual voy con objetivos. ¿Vas con avión? ¿Vas con un Wirbel? ¿Te pegó? Sí. Uff. Ese men tiene mucha fungería. What? Tengo otro avión. O voy con el M15. Voy con el M15. Voy a... A jugarle la psicológica. Tiene 5.000 kilos de vodka. ¿Quién tiene ese avión? ¿Quién tiene ese avión? Deberían incorporar los lanzallamas en algunos tanques. También. Por ejemplo en los Sherman y los... Sí, Sherman. Listo, lo mate. Buena. Mal. Espero que no tenga... No, si va a tener solo muertes. Si, si tiene más aviones. Si, si tiene más aviones. Si, si, si. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Apareció un tanque. Lo veo. ¿Tiene para acá o para allá? Es un antiaéreo. No es un tanque. Vas hacia B. Va hacia donde está el TD. Y no sé si que será. No, no es si es B, pero bueno. Es que Hitler se ayudó en la segunda guerra con los que no se tenía que... Sí. Ya, lo vi. Voy. Señalalo. No puedo señalártelo. Ahí lo mataron ya. Debe fue uno. Ya, ya no puede. Ya. Capturen, capturen, capturen. Capturen, no chiquillos. ¿Puedes reaparecer o no? Sí, voy a reaparecer. No puedo reaparecer. Claro. Pero yo creo que va a aparecer en avión. Voy a tomar esta altura nueva. Esta partida sí estuvo larga. Sí estuvo bastante pría la partida. Ya, ya, ganando. ¿Llego a capturar? Sí. Se dio en tanque nuevo. No te gusta mi distintivo. ¿Dónde está? Mira, aquí está el león del evento de fútbol. Mira, el león navale. Sí. Tratemos de derribar a... No, no, no. Si me derriban, me da 17.000. Te lo regalo. Te ves, squad. Y lo mato. Yo me mato. Otra vez. Salí tercero. Ya, chicos. No, 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 yo me voy. No, no, yo me voy. No, no, yo. No, no, yo. Lo prometí deuda. Y las deudas se cumplen. Exactamente. Y las deudas también se pagan. Así que vamos a dejar hasta aquí también la transmisión. Y estas partidas de hoy. Nos vemos. Y invitarlos para mañana también que se conecten acá en la noche con Insane y squad. Amos. Casi siempre estamos aquí conectados. Hasta luego, Copa. Hasta luego, Amos. Hasta luego, Insano. Nos vemos. Hasta luego, ¿quién? Y hasta luego, gente. Cuídense, que les vaya bien. Denle dislike. Que tengan un buen descanso. Un buen noche. Y nos fuimos. Hasta luego.